Comenzamos con Alphabet o Google, así decirlo. Vamos a ver algunas novedades. Google es una potencia en varias cosas. Google ya es un verbo, ¿no? Pero vemos algunas novedades sobre, primero, el salud. De hecho, no sé si voy a reemplazar médicos, pero quieren alcanzar un 85% de precisión en lo que sea, bueno, diagnóstico médico a través del MET-PAL-2, que es una aplicación de inteligencia artificial, bueno, licenciada para la asignación y contestar preguntas automáticas, así como, qué sé yo, la televisión nos contesta correctamente las preguntas que proponemos. Hablan de la responsabilidad con inteligencia artificial, de hacer algunos acuerdos, etcétera, etcétera, hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Esa es la novedad respecto a lo que, el camino responsable para crear inteligencia artificial en lo que sea el cuidado del saludo. Otra cosa que es bastante diferente es que YouTube TV está teniendo récords en lo que sea NFL o NFL, es decir, el hockey sobre el césped, bueno, en las suscripciones, igual hay algunas promociones, cobran hasta 190 dólares por año, el acceso y están muy contentos al respecto. Bueno, hablan de características, de llegar a hacer el propio juego con YouTube, con herramientas nuevas y generar, así como el Minecraft, en su momento, un crédito en la tecnología de YouTube. Y, bueno, vamos a los números. Comienza el 2023 con un caldo positivo de 15.051 millones, siendo una baja del 8,4% respecto al año pasado. Principalmente por mayores costos operativos en proporción a las ventas registradas. Los costos operativos están dados por, bueno, baja de personal, que en realidad fue una contratación temporaria, sobre todo firme, al principio del 2022, después, al principio del 2022, después esto, hubo una especie de arrepentimiento y, de hecho, hay también gastos en achicamiento. El resultado integral, por su parte, digo, positivo respecto al año pasado, con un 19% mayor. Esto es por ganancias no realizables, no realizables, es decir, se tiene un bono o un activo, y lo cual no se vendió, y al no venderse y al no utilizarse, figura en ganancias no realizables. Es decir, la tenencia en sí, por eso el integral es así. A veces la inversión también baja. Bueno, vamos a ver un poquito esto, no quiero marear. Lo que es Google, acá está. Esto me trajo una confusión enorme que me ponen el año pasado anterior en la primera columna y el año corriente en la segunda. Finalmente se hace al revés, y esto me lo ha llevado. Bueno, la diferencia en lo que es costos es de 1.500 millones, lo que hace que, que se reduja el interés operativo o el margen operativo, y bueno, como dije anteriormente, cambios en ganancias no realizadas a 866 millones de dólares. Bueno, y todo, Thunder, Pitch, y otro equipo, son tres los que forman el equipo de Conference Call, que da cada uno su expertise. Thunder, Pitch, dice, pero da, como se dice, bueno, la visión global y da el negocio. Root da la parte de contable, y después, algo más que Philips, que da toda la parte operativa. Bueno, sé, esto lo vamos a ver, es muy divertido, y de hecho, yo no tendría que estar acá, tendría que estar este bar, por lo que vamos a mostrar ahora. Bueno, el bar es, venía ayer, le preguntan algo, el chat. GPT, como así, la competencia con Microsoft, bar es la inteligencia artificial, hoy está en versiones perimétricas. En un trimestre, los videojorts crecieron alrededor del 80%, como se ve en los reels de YouTube, hay bastante, mucho más promoción en videojorts, y está buscando monetizarlo. Cerca del 60% de las empresas más grandes del mundo contactan servicios cloud, y cuatro años han multiplicado por 15 a los usuarios de esta herramienta, y destacan a la CDB como ejemplo del uso y de progreso. Bueno, la conference call, la pueden ver, la pueden ver la transcripción, lo que destaco es en la página 3, el crecimiento del volumen de transacciones con el cloud, el cloud, el cloud, lo cual genera, hay datos de 250 millones de dólares sobre los 150 millones de dólares, más del 300%, y bueno, cerca del 60% de las empresas más grandes del mundo, de las mil empresas, tienen un cloud, costa, o son clientes, y hay 13 servidores integrados para, bueno, trabajar con un cloud, y más de 100 mil compañías pertenecen a este, a esta herramienta. Ahora, respecto a Bates, yo le pregunté dos cosas, primero, las perspectivas de alfabet, y, bueno, me da algunas cosas, dicen, algunos resultados mixtos, lo que espera, la alta competencia, porque, los ingresos, pero, ralentizados, bueno, la localidad, la inflación, la cadena de suministros, parece, el gobierno argentino, ponen las mismas excusas todos, después, bueno, vas a las perspectivas, le pregunté un resumen, que es lo que hago, pero, en cuestión, esto lo hace, en algunas líneas, que, bueno, lo que sube en el neti, el ingreso neto, lo que sube en los ingresos, la ganancia por acción, lo que baja sube, y, eh, la misma, la guerra bancaria, la inversión. Perdón. Los ingresos por venta, 69 mil 787 millones en dólares, una subida de 2,6% respecto a los 92, los costos por venta son de 30 mil 612 millones, es un aumento del 3,4% alual, es decir, un poco más rápido, aumenta, que es decir, ahora los proveedores y los operadores, todos los negociadores con el servicio, baja un 2,2% y es el 38% de los costos. El margen de vista sobre ventas es 29,5, el primer trimestre era lo mismo. Los inventarios dan 2,315 millones, un 12,3% mayor al inicio del ejercicio por el machicamiento de la fina. Acá vamos a ir a la página 33, donde, el mouse, es bueno, el margen operativo, que enciende el 5%, después la 37, donde tenemos que los costos de venta están en el mismo rango, así como el TAC también, se mantiene más o menos por descenso de ingresos, y algo más, y nada más, a la página 5, tenemos los inventarios, pero no hay acceso, nada más que se detiende a algo más, algo, más de 300 millones de dólares por los web, así también el 5. Google Search y otros, que es el 57,8% de la facturación, que es el 1,9%, impulsado por un decreto crecimiento de usuarios en dispositivos móviles y mayeros gastos de negociantes, etc. Google Network es el 10,7%, bajo los 3,4%, con los ingresos en AdMove y en AdManager, que son las aplicaciones para, como el Accent, o como para hacer publicidades. Las suscripciones crecen que esto está expresado en Google Other Services, quiere decir, las suscripciones para YouTube Music, o YouTube TV, o YouTube, que es el 8,8, y Google Cloud, que es la estrella de todo este video, es un 28,1%, lo cual se va a dedicar a inversiones a todo esto, por un ambiente híbrido, pasando por primera vez, a margen de superoperativos positivos, desde 121 millones, cuando venía siempre negativo. Esto lo vamos a ver, lo que tengo por aquí, en la página 2, donde, bueno, tenemos la suba discreta de Google Search, la baja de Google Network, la suba de las suscripciones, como dije anteriormente, y Google Cloud, que sube de 5,821 millones a 7,400, con un margen positivo, una ganancia operativa de 191 millones, cuando el año pasado, la ganancia de 6,621 millones. De cuanto a la ubicación geográfica, Estados Unidos, que es el 47,1% de esto, crece 3,6, de NEA, crece 3,7, del 30,2% de esto, y el resto de América, que es todo lo más, baja un 6,2%. El efecto de conversión, deprecia los ingresos en 3,9%, es un poco menor, el 4,5 negativo que tuvo el año pasado, después del EUR, el año 2018. Es decir, la conversión, el dólar no está tan fuerte, como el trimestre de 191 millones. Yo creo que vamos a la página 10, donde, bueno, el efecto de conversión es de 1,174, afectando el 9,3%, y lo que aumenta más, es lo que es Latinoamérica, pero es despreciable, es un poco más del 5%, respecto a la que pasaba, un 0,6%. Todo lo más, se da miedo, y como Estados Unidos, sube más. Bueno, los gastos generales acarriaban 21.760 millones, es decir, 8,8% mayor desde el año 2022. La continuación y desarrollo, vamos a ver, que sube el 25,8, esto por gastos en la situación de educación, es decir, escuchando a la gente, venta de comunicidad sube el 12,9%, y generales y administrativos suben un saludo, así como el 4%. Esto mantiene más generosa. La proporción, o el porcentual sobre ventas, este es el que lo sube, y ahora vamos a la plantilla, es un montón, lo cual se va a actualizar en el segundo trimestre, esto va a bajar, porque hay un crecimiento de 16,4% respecto al año pasado, con 26,850 millones más. Bueno, tenemos acá, lo que son los empleados, 190.711, 163.906 del año pasado, el gasto, lo que es indemnización, y relacionados, y el achicamiento de las oficinas, es alrededor de 2.558 millones de dólares, esto se ha reflejado en lo que es el ítem de investigación y desarrollo, que lo vemos en la página 38, en la estructura de saldos, que hoy ocupa un 16% de las ventas, contra un 13% de las ventas, en cambio, marketing y ventas, está un 9% de las ventas, se mantiene igual, y lo que es administrativos, se mantiene en un 5% de la venta. Los resultados de los operativos, dan un positivo de 690 millones, el año pasado restaban 1.160 millones, con ingresos de intereses financieros, y una desorganización de activos financieros, la deuda financiera bruta, es de 15.142 millones, similar al inicio del ejercicio, el flujo de fondos, 25.924 millones, un 24,1% mayor al 2022, y subiendo 4.045 millones, que es el flujo de fondos, que es operación menos el compra o adquisición, en la propiedad de planta de equipo, es de 17.220, con un 12.4, está muy bien, el posicionamiento de cámaras, comparado con el flujo de la planta de equipo. Bien. Tenemos, para empezar, bueno, acá el reconocimiento de los intereses, reconocidos y ganados, es lo que más se destaca, en lo que es ingresos en saldos, no perdidos. 14.78, bueno, la deuda, en el salario, en el salario, en el salario, en el salario. Bueno, bueno, chavales, puse buena cosa, ahora vamos a poner lentas, la deuda a largo plazo es más o menos parecida y la deuda total es más o menos parecida y a largo plazo es un poco menor porque hay más intereses, hay más proporciones a corto plazo que son alrededor de 1.000.000.000 dólares. Lo que es el flujo de fondo aumenta el 24% a 25.924 millones de dólares esto se da por menores compras de activos negociables la mitad y lo que es el flujo de fondo se resta 23.509 menos 6.289 esto es 17.700 y pico que es un 12% mayor. Para el 2023 se puede unificar hacia Google Research los equipos de trabajo de Google y Google y My, y My se dedica a investigar a la investigación de inteligencia artificial y Search es normal lo cual se hará solo una vida ya que la inteligencia artificial tiene implicancia en ambas áreas con el objetivo de innovación y innovación. Se reintegrarán los nuevos contratos, son enfocados a ingenieros con experiencia y talento técnico y los destinados a inversiones serán modestamente mayor que en 2022, enfocándose en infraestructura técnica y declinando las facilities, es decir, los tonos de ping pong y tocar la guitarra y todo eso, las clases de guitarra, eso se bajará un coso y se hará un trabajo más la vieja usanza, no el Google moderno y progresista de antes. Oiga, hasta ahora, vaya esa. Bueno, más acá, la liquidez va de 2.38 a 2.35, la resolvencia de 2.35 a 2.40, el valor de libros es 20.51 dólares, la cotización es 108.4, la capitalización de un satélite es una de las que más capitalizan, 1.351 millones de dólares, la ganancia por acciones 1.18 y el tal promedio es 24. Para cerrar, como siempre, vemos que, bueno, esto está bajando, lo cual va a bajar un poquito más, el ratio, esto está enfocado al 12 del 31, ahora está al 24, más o menos, porque esto va a bajar acá, lo ponen, pero está bajando aquí, o sea, la altura de, más o menos, de 7 trimestres anterior, cuando estaba a 103,4 mil, más o menos, la cotización está a 5 dólares más. Y, en cuanto a lo esperado, hay alrededor de 9 centavos más esperado con lo que es ganancia por acción, y alrededor de 1.000 millones de dólares más vendidos, vendidos, no es 100 millones, 100 millones de dólares más vendidos que el de las salas. Esto es 8. Gracias.